Hay quien vota la Comisión Canaria, amigos, pero vamos con otro tema. ¿Se acuerdan cuando Javier Cárdenas habló de que un alto cargo de la policía le dijo que la data, en este caso Indra, o el programa de Indra, pues se habían introducido los datos y por eso había una gran diferencia en el voto en el Congreso y los resultados en el Congreso respecto al Senado? Porque Indra solo había actuado sobre el Senado, o según el programa solo había actuado sobre el Congreso y que esto ponía en duda los datos de Indra, la data que se ha utilizado en las elecciones de 23J. Vamos a poner lo que decía este señor, el señor Cárdenas, porque, amigos, tenemos un vídeo para que ustedes vean cómo no se hace el escrutinio y se tienen en cuenta solo los datos de Indra a la hora de hacer el escrutinio y declarar los resultados oficiales. Algo totalmente ilegal, que llevamos toda la semana diciéndose que tenemos datos también de lo que pasó en Burgos, de la Junta Electoral de Burgos, que decía por escrito que iban a tener en cuenta los datos de Indra, cosa que no se podía hacer. O también el vídeo que vimos en Málaga, donde decían que tenían en cuenta los datos de Indra, porque se lo había dicho Marlaska, en vez de tener en cuenta los actos de las actas. Hay que hacer recuento de las actas, contar las actas, olvidarse de Indra. Indra no existe, son datos provisionales. No existen los datos de las actas y eso es lo que dice la ley, lo que dice la Junta Electoral según sentencias de varios tribunales superiores de justicia que es lo que se tiene que hacer. Vamos a escuchar primero al señor Cárdenas y luego, después de escuchar al señor Cárdenas, van a entender lo que pudo pasar el 23J cuando vean el siguiente vídeo, porque es de Aurora Boreal. Me lo envía un alto, un muy alto cargo de la policía, puede decir solamente esto, muy alto cargo de la policía. Y dice que es lo que se comenta entre ellos. Es muy extraño que el PP haya obtenido mayoría absoluta en el Senado y no en el Congreso. Es aquí, correcto, Albert Castellón. Eso no había pasado, vamos, es muy difícil que pase. Pero, ojo, con esa diferencia, y te lo cuento, el voto siempre suele coincidir. El voto del Senado y del Congreso siempre coincide, por una razón, porque la gente no está tan loca de decir, para el Senado voto al PSOE y para el Congreso al PP, o al revés, que es el PP, es el PP y quienes... Normalmente votan lo mismo. Y quienes el PSOE es el PSOE, está clarísimo. Nadie dice, mira, para el Congreso voy a votar al PSOE y para el Senado, pues voy a votar a Vox. Eso es ridículo. No, no, es que no. Es ridículo. Este partido es un partido, ¿vale? No reparte. Esto no es la lotería que reparte los premios. Bueno, pues la suspicacia reside, me dicen, este altísimo cargo de la policía. Cuando digo altísimo es altísimo. Y además esto sí que me permite decirlo. La suspicacia reside en la posible manipulación del software. Al señalar los datos, se tienen que introducir en un software y el sistema los gestiona. Con lo cual, si en el sistema se introduce una alerta que provoca desviaciones, puede darse un resultado alterado. El PP tiene 119 senadores por 73 del PSOE. 119 por 73 del PSOE. No es la misma proporción que ha habido en la votación general, que ha sido 136 a 122. Es que es de cajón. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Y ya sé que muchos creéis lo mismo que creo yo. Como os dije, algo no encaja. Es rarísimo. Al margen de los 2.400.000 votos que estuvo custodiado por un solo vigilante de seguridad, un señor mayor. Un señor mayor. Y que el PSOE, ante la decisión de la propia policía de, oiga, ¿quieren que protejamos el lugar donde se guardan esos 2.400.000 votos? Dijo no. Dijo no. Y amigos, esto es una denuncia que hace un periodista que dice que un alto cargo de la policía le dice que hay una manipulación del software. Por eso los resultados son tan diferentes en el Congreso y en el Senado. O sea, el software, lógicamente, lo tiene intra. Pero claro, dicen esto, hay una manipulación de la data del software. No hay ningún problema. Si no hay ningún problema, para eso está el escrutinio general que nos va a dar los datos oficiales. Porque estos son datos provisionales. Los datos que se dieron el 23 de julio desde el Ministerio del Interior eran datos provisionales. Ahora se hace el escrutinio que para eso hay tres días. Para sumar las actas que están firmadas por los presidentes y los vocales de las mesas. ¿Qué es lo que pasa? Que la Junta Electoral Central dice hágase como marca la ley. ¿Y qué hacen las juntas electorales provinciales? Pues no lo hacen así. Lo hacen de la siguiente forma que van a ver. Todavía no lo suele poner. En un minuto se lo pongo. Pero claro, si no lo hacen como marca la ley, entonces la denuncia del señor Cárdenas tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Porque por mucho software y por mucho que haga Indra de manipular los datos, si luego están las actas, sale la verdad. Por ejemplo, como en Melilla, como lo vieron ustedes en Melilla, se hizo un escrutinio general, como Dios manda, y a partir de Santiago Pascal recuperó 102 votos. Y a lo de sumarse le quitaron 47 votos. Bueno, es un porcentaje. Se sacó vos 4.000 votos, pues 102 votos. Oye, pues son votos que le habían quitado. Pues imagínense eso en 52 provincias más. Pero amigos, esto no se hace en España. No se cumple la ley. Y lo van a ver ustedes con sus propios ojos. Dentro vídeo. Bueno, pues entonces empezamos el escrutinio, si no le parece. ¿Cuál está nos falta? Bueno, empezamos por Toledo Capital. ¿Alguna cuestión respecto de Toledo Capital? Gracias. ¿Va el ordenador? ¿No va? Bueno, Javier, cogemos la idea de que... Es que también ya se ha bloqueado la... ¿Habéis cogido el nombre de los representantes para escribir el acta de los presentes? Gracias. 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 Que no me digan cospiranoico y que no me digan… No, no, no. Esto, esto, quien se lo quiera tragar porque vive de ello que se lo trague. Pero yo creo que los espectadores que siguen esta cadena pues tenemos que tenerles un respeto como profesionales. Y esto, esto lo que ha demostrado es una prueba contundente de las vergüenzas que se hacen en las juntas electorales provinciales a la hora de escrutinio. En ese ir y venir que acabamos de ver en esta junta electoral provincial se ve personas con un caos absoluto, un ir y venir, pidiendo unas actas que no aparecen, por lo menos lo que hemos visto, dejando de lado el texto, pero el jaleo que hay dentro de esa sala y que efectivamente lo que dice la ley es muy claro. Porque Indra lo que hace es divulgar los datos que los seres humanos han estado recontando y contando. El artículo 95 de la ley orgánica 5 barra 1985, 19 de junio, régimen electoral general, dice, establece que el escrutinio, el recuento de votos, comienza cuando finaliza la votación, a las 8 de la jornada electoral, según el artículo 88, y que es el presidente de las mesas electorales el encargado de extraer los votos de cada una uno a uno y de leer en voz alta el nombre de las candidaturas que hay dentro de los sobres o, en su caso, el nombre de los candidatos votados. Una vez hecho ese trabajo, que es el trabajo humano, que es el trabajo, vamos a decir, bajo luz y taquígrafos en presencia de los otros miembros de la mesa, se introduce, que es lo que están intentando hacer estos señores, ya se enciende el ordenador, pero es lo último que se hace y se comunica verazmente los resultados que se ha hecho el recuento. Y lo que estamos viendo parece una película de terror porque es un caos absoluto y una falta de profesionalidad y de todo, o sea, de todo, es terrorífico. Con la venida del director, ¿no? Ahí hay dos momentos críticos en ese flujograma del proceso, ¿no? Vamos a suponer que el funcionario que recoge en la tablet los datos, donde pone 240 votos para el partido de los canarios arrejuntados, en vez de poner 240 pone 120 y se equivoca. Sin mala fe, ¿eh? Se equivoca. Entonces, sube unos datos erróneos. O con mala fe y sube unos datos erróneos. Entonces, lógicamente, ahí puede haber una desviación en el momento de la lectura del acta de cada una de las mesas. Pero después hay otro momento. Y es cuando empiezan a llegar de todos los rincones de esta bendita nación española. Entonces, empiezas a filtrar. Y entonces dices, mira, me llegan 100 de aquí, pero voy a contar a más que 72. Porque cojo, abro la manico, entonces, 72 de aquí, 40 de allí. Entonces, empiezas a frenar una opción política en detrimento de otra. Eso, es una máquina, lo hace, como son tontas, pues lógicamente lo hace exactamente como le han dicho que lo haga. Entonces, ¿eso es posible hacerlo? Perfectamente. Está acreditado que en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, se ha demostrado oficialmente que las máquinas artefactaban el resultado final de la soberanía popular, en este caso de los norteamericanos. Entonces, yo lo, o sea, y en fin, lo hemos manifestado en esta cadena por activa o por pasiva. Yo no sé si alguien ha hecho todo un plan absolutamente maquiavélico para vulnerar la decisión soberana del pueblo español. No lo sé. Pero, indudablemente, indubitadamente, de forma evidente, hay indicios razonables. De que, efectivamente, aquí hay gato. Entonces, si hay indicios razonables, yo quiero ver cómo en esas juntas electorales provinciales, en esa junta electoral central, donde hay representantes de todos los partidos políticos que quieran designarlo, yo no escucho a nadie. Y a mí lo que me llama la atención no es que el PSOE de Pedro Sánchez, que es la izquierda más traidora desde Largo Caballero hasta nuestros días, que ha conocido España, pues, claramente, se ha montado el plan, que no van a denunciarlo ellos, pero, ¿qué hace el Partido Popular de Núñez Fejo? Hay una cosa... Y el Partido Vox de Santiago Abascal. Hay una cosa un poco... Porque es que no le estoy escuchando decir, o sea, no acusar directamente. No, oiga, vamos a abrir unas diligencias, vamos a ver qué ha pasado, por qué, con este vídeo que acabamos de ver, por qué no se suman las actas para acotejar que el resultado electrónico es coincidente en el 99.98%... Es más, es que el resultado...